Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer decoupage fácil en una cajita de madera, así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Voy a empezar quitando los elementos metálicos de la caja con un destornillador. De esta manera podremos trabajar mucho más fácilmente. La parte interior de la caja la he pintado con pintura a la tiza de American Deco Art en color promesa y la parte exterior la vamos a pintar también con pintura a la tiza en color susurro. Para el decoupage vamos a utilizar esta sección. Le quito las dos capas blancas de detrás y me quedo solo con la capa decorada. Con una tijera voy a cortar la capa decorada en cuatro pedazos para trabajar más cómodamente ya que la caja es muy pequeña. Ya tengo la servilleta preparada y la coloco encima de la tapa de la caja. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Con un pincel ancho y plano voy a extender el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Y de esta manera voy a cubrir toda la tapa de la caja con la servilleta. Recuerda que el truco está en dejar el pincel bastante cargado de pegamento y deslizar muy suavemente por encima de la servilleta. No intentes cortar el sobrante de la servilleta mientras que el decoupage esté mojado puesto que puede romperla. Así es que vamos a esperar que el decoupage esté seco y entonces eliminaremos todo el sobrante de servilleta. Y mientras seca el decoupage de la tapa vamos a hacerlo en los laterales de la caja. Lo hacemos de la misma forma. El pincel bastante cargado de pegamento y lo extendemos muy suavemente por encima de la servilleta. Y tenemos que tener en cuenta que no podemos continuar con el lateral siguiente hasta que no esté seco el que acabamos de hacer. Puesto que al darle la vuelta a la caja se puede estropear el que acabamos de hacer. Así que esperamos un ratito que se seque el decoupage. Eliminamos el sobrante y continuamos. Ya se ha secado el decoupage. Lo podéis comprobar que está seco. Y ahora vamos a eliminar el sobrante de servilleta. Lo podemos hacer con una lima de uñas pasándola suavemente por el borde. De esta manera la servilleta se va rompiendo y la podemos eliminar tranquilamente. Ya está completamente seco el decoupage. Y ahora vamos a darle un aspecto envejecido a la caja. Para ello vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color pelo de Marta. También vamos a utilizar un pincel de Stardust. Mojamos el pincel y la pintura y descargamos un poco. Y con el pincel de esta manera vamos a ir pasándolo por todos los laterales de la caja. Y por encima del decoupage en la esquina. De esta forma se va pintando una pequeña sombra de color marrón que le da un aspecto invejecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ha secado la pintura acrílica. Como veis ha quedado preciosa. Y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Pintamos la caja por dentro y por fuera con este barniz. Cuando se haya secado el barniz vamos a volver a colocar todas las piezas metálicas que habíamos quitado al principio. La bisagra y la cerradura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo que solucionar que las patitas son plateadas y la cerradura dorada. Así que con el Glacier Medium y la patina Metallic Lustre voy a hacer una especie de pasta y con ella voy a cubrir las patitas volviéndolas del color dorado. Así me hará juego con la cerradura y con las bisagras. Mezclo el Glacier Medium con la patina y con el pincel se lo aplico sobre las patitas. Y una vez secas ya las patitas quedarán en color dorado. Y una vez seca la patina ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado, que te haya resultado fácil y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!